El otro día volví a yo, de San Luis, con una tonelada de leña, y el amigo que me cargó la leña me dice, levantá la rueda de auxilio, loco. Digo, dale, no pasa nada, loco. Entonces tapó con la leña la rueda de auxilio. A las dos de la mañana venía por acá y reventé una rueda. A las dos de la mañana, bajarse solo, sacar toda la tonelada de leña, sacar la rueda, poner el crique. Y cuando iba a poner la rueda, ¿sabes qué dije? ¿Por qué no le hice caso a mi papá y estudié? Por eso, desde ese día, llevo a la Virgen de Luján. Me dio pelo, el loco Cárdenas. Es el único que tiene el ok para hacer la réplica de la Virgen de Luján, que no es la de los chorros, ¿sabía? ¿No lo sabés? Bueno, si no querés que te afanen poner a la Virgen de Luján, que cuando te vienen a manotear y dicen, ahí está la Virgen de Luján, ahí está la Virgen de Luján. Ustedes adoran a la muerte porque no tienen perdón de Dios. Hijos de puta, gente mala.